Enero 15. Escuchar. Sabiduría. Vosotros los blancos siempre estáis haciendo preguntas. Nunca os limitáis a observar y observar. Suele ser posible aprender lo que hay que saber observando y escuchando. Anciano nativo norteamericano. Piensa en un momento en la tiranía de estas preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Qué es eso? ¿Qué explicación tiene? ¿Puedes demostrarlo? Cuando nos consideramos máquinas a nosotros mismos y nuestro mundo, nos engaña la idea de que si nos limitamos a separar las cosas, incluidos nosotros mismos, y a comprender cómo funciona todo, sabremos. Tendremos sabiduría. Debido a nuestra convicción de que la ciencia mecanicista occidental es el único camino para la realidad y la verdad, creemos que la información ha de ser recibida y procesada de un modo racional y lógico y queremos administrarla directamente por la función lógica informalizada del hemisferio izquierdo del cerebro. Hemos perdido la capacidad de observar y escuchar. Hemos perdido la capacidad de fijarnos en las cosas. Hemos perdido la capacidad de que la información se nos revele. Hemos perdido el camino hacia la sabiduría cuando aceptamos la idea de que el único conocimiento verdadero es el que puede ser procesado con la lógica y racionalmente. Los nativos siempre han sabido que la espiritualidad y una relación con el gran espíritu requiere una gran cantidad de paciencia para esperar y escuchar. Les agradezco mucho, mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros en Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias por estar. Cuando puedo ver pasar mis preguntas por mi mente como nubes en un cielo estival, he entrado en el camino hacia la sabiduría. ¡Vamos a estar aquí con tu counterpart. ¿Crees que ella y haybaías en wines con 43 dying y pues dabei? ¡Hame Todoría! ¡Tabolía! ¡Gracios que entre ellos kit en experiencia y señores que upliftenainen ¡Dong addzione, ¡Gracias!